Una treintena de municipios de la Mancomunidad Tierras de Medina estrenan servicio de recogida de basura. Están viendo algunos ejemplos de los vehículos que van a comenzar a funcionar. Se busca que el proceso sea más práctico y también más rápido. Con la renovación del servicio conseguimos nueva maquinaria de última tecnología. Más eficiente, silenciosa, de forma más rápida y eficaz. Con contenedores nuevos de mayor capacidad que los anteriores. Y hoy una treintena de municipios de la Mancomunidad Tierras de Medina estrenan servicio de recogida de basura. Ana Martínez, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades? Buenas tardes. La principal novedad es esta que ven y que se ha presentado esta mañana en la Plaza Mayor de Nava del Rey, donde nos encontramos. Es la incorporación de dos nuevos vehículos a ese servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad Tierras de Medina. Son dos camiones más modernos y que funcionan con carga lateral. Esto va a permitir que el servicio sea más rápido y por lo tanto más eficiente, pero no es la única novedad. También se ha renovado la mayor parte de los contenedores que encontramos en esos treinta municipios que forman parte de la Mancomunidad. Tienen más capacidad, de hecho la triplican. Todas estas mejoras han costado más de un millón de euros. 1,2 millones de euros ha invertido la Mancomunidad Tierras de Medina en la mejora del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que presta Ferrovial. 35.000 vecinos de 30 municipios se beneficiarán de los dos nuevos vehículos que ya están en funcionamiento. Cambiamos el modelo de recogida. El sistema propuesto permite el paso de una recogida mediante carga lateral, lo que incrementa los rendimientos de trabajo, unificando y optimizando el servicio de recogida. Los camiones son más modernos en cuanto a tecnología. Como la geolocalización GPS para todos los vehículos, georeferenciación de todos los contenedores, sensorización de la actividad para maquinaria de recogida, sistema integral de gestión mediante una plataforma que aúna todos los sistemas propuestos. También se han instalado 520 contenedores como este en los pueblos mancomunados que triplican su capacidad. Renovamos el parque de contenedores sustituyendo los contenedores de carga trasera de 800 litros por los de carga lateral de 2.400 litros de capacidad, mejorando la capacidad total instalada y minimizamos el mantenimiento a lo largo del contrato. Renuevan también su imagen y añaden un eslogan, Reciclemos Juntos, con el que quieren concienciar a los ciudadanos de la importancia del buen uso del servicio.